Los jóvenes espirituanos analizan por estos días el proyecto de constitución. Estudiantes del preuniversitario de ciencias exactas Eusebio Oliveira protagonizaron un debate por más de dos horas para corregir, eliminar, añadir o apoyar cada artículo del documento. La profundidad de análisis y las certeras intervenciones sorprendieron a profesores e invitados. Además de preocuparse por los artículos relacionados con el proceso educativo, los estudiantes propusieron la obligatoriedad en el estudio de la constitución desde la primera enseñanza y lo considerado propiedad privada. La presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Teresita Romero, esclareció al auditorio sobre la aparición de la figura del gobernador y su consejo tras la sustitución de las asambleas provinciales. El proyecto de constitución de la República de Cuba motivó, entre los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de las Tunas, criterios convergentes, diversos, novedosos. Se dice que la redistribución de la riqueza en arreglo al trabajo aportado. Si una persona no aporta al trabajo, ¿por qué tiene que ser parte de esa redistribución de la riqueza de la que hablamos? El caso de la tierra específicamente, que por qué no es un bien, es decir, que se puede acceder a una persona particular. Cuando tuvimos dos leyes de reforma agraria, una primera y una segunda, que se hizo con el objetivo de repartirle tierra a las personas. Yo propongo que se adicione en este artículo que el Estado garantiza, mediante los procedimientos legales, la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también que garantice, mediante los procedimientos legales, la no violencia contra la mujer. Se construye así, en Cuba, con el proceso de consulta popular, el futuro de la nación. Desde las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.